Gracias al buen accionar de un ciudadano en el municipio de Dagua, Falle del Cauca, al descubrir un agua constrictor de 1.20 metros en el motor de su vehículo, el animal pudo ser retornado a su hábitat. Así lo explica el ingeniero ambiental Armando Moreno. Una vez recibimos la llamada telefónica por parte del cuerpo de bomberos, localizamos el vehículo, se abrió el capo del carro y efectivamente había una uva constrictor, la cual se encontraba totalmente enrollada dentro del compartimiento del motor, se procedió a liberar el rectil. El rescate de la serpiente se produjo de inmediato para evitar reacciones adversas por parte de la comunidad. La uva constrictor no presentaba ningún tipo de quemadura, ningún tipo de laceración en la piel, se encontraba en perfectas condiciones de salud y posteriormente se procedió a realizar la liberación del rectil en su medio natural. Se liberó en el corregimiento del Naranjo, municipio de Agua. Al parecer la culebra llegó al motor del vehículo buscando calor. Estamos atravesando un periodo invernal, digamos especialmente las boas constrictor y otro tipo de serpientes salen a localizar o a buscar aquellos sitios donde puedan conseguir calor. Desde la Corporación Regional Ambiental CBC se hace un llamado a la comunidad a no entrar en pánico al ver especies silvestres en zonas urbanas. Por el contrario, comunicarse con los organismos de socorro quienes están capacitados para el rescate y protección tanto de personas como de animales.